¿Qué es la ecografía de la ecografía? Conseguíamos ver ese bebé en tres dimensiones y en movimiento y lo que se conoce como 5D es cuando podemos aplicar una serie de filtros que nos permitiría ver al bebé con un mayor hiperrealismo como si estuviéramos introduciendo una cámara dentro del útero, lo que se conoce como una fetoscopia para poder ver al bebé directamente.